La solicitud de 45 días de prórroga que hizo el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para extender el estado de emergencias, ahí en ese escenario el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el diputado por la provincia La Romana, Pedro Botello, se vociferaron de todo, todo tipo de consignas, palabras impublicables, y yo las voy a compartir con todos ustedes. Usted es lo que es un abusador, ¿no? Que no sabían que le vinieron también. Pero Pacheco estaba tirado de penso. ¡Lagos en tu tierra! ¡Cuando tú quieras! ¡Como tú quieras! ¡Dente de 30! ¡Ya lo que está muy bien que yo! ¡Porque yo, agarra a tu hermana, presidente de él! No te preocupes que yo no soy el desarmado, y 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 a la final se aprobó extender el estado de excepción durante 45 días más en el marco de esa emergencia que estamos viviendo por la pandemia COVID-19 pero no es la primera vez que ocurren este tipo de actos vergonzosos y bochornosos en el organismo legislativo como lo es la Cámara Baja desde hace tiempo aquí nuestros legisladores vienen siendo el asma reír de esta sociedad hasta cuando vamos a seguir viviendo este ambiente de incivilidad se supone que deberían tener otro tipo de manejo de comportamiento moral y ético y en sus actuaciones porque son los representantes del pueblo dominicano entre comillas porque muchos de ellos van a representarse ellos y a recibir los jugosos beneficios y privilegios que les da el ser legislador en la República Dominicana legislan para provecho propio algo que es totalmente inconstitucional está bien que se haya aprobado los 45 días más de estado de emergencia porque todavía tenemos el COVID que sigue causando estragos hoy mismo el Ministerio de Salud Pública en su boletín epidemiológico reporta más de 10 muertes y cientos de nuevos casos de contagios o sea la emergencia sanitaria sigue siendo real en el mundo y también en nuestra República Dominicana pero no es la manera de que el diputado Pedro Botello se quiera comportar siempre da de que hablar y no tengo por qué defender al señor Alfredo Pacheco al presidente de la Cámara de Diputados si hay una iniciativa que se va a someter o se ha sometido de autoría de él bueno debe agotarse el procedimiento de rigor en estos casos por la vía correspondiente pero no salir a provocar este tipo de gallinero de enfrentamientos innecesarios de debates a decirse de todo a lanzarse las cajas y los cajones a decirse ladrones, corruptos, delincuentes porque eso no habla bien de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y yo creo que ambos deben pedirle disculpas a este país a esta sociedad porque es una vergüenza este tipo de actuaciones que se están dando en nuestro Congreso Nacional eso habla muy mal muy mal muy negativamente de ustedes como representantes de cada uno de cada una de sus demarcaciones en nuestro país esperemos que reflexionen y que eso no vuelva a repetirse porque esa es ese hemiciclo es el órgano para discutir con respeto elevando el debate los proyectos las iniciativas que van en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano no puede ser convertido en un circo como los han convertido ustedes señores legisladores que se hacen llamar honorables diputados pero con ese tipo de comportamiento y de accionar no tienen nada de honorabilidad para darnos la ley